La raza de gallinas y raza del sermón, saludo Vamos a continuar, vamos a enviarle por ahí un tema Arriba, menequetengue, está bien para ustedes Se llama cuando los frijoles bailan Dice Bueno más, abritos, vengas a bailar Arriba, menequetengue, está bien para ustedes Arriba, menequetengue, está bien para ustedes Continuamos Salud gente, salitrena que está presente Otra hierba también, saludito Vámonos, dice Ay, para Pidera Alvarado, Román Ibarra, saludos Ay, yo le blanco, yo la hasta blanco, saludos, reales ¡Sale! Y arriba la raza guapagera, primo ¡Eh! Arriba, menequetengue, está bien para ustedes Saludos a los gallinas 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 Música De nuevo en el repertorio de la cumbre con K Música 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 Soy un hombre muy honrado que me gusta No hay mujeres que me faltan ni el dinero Gineando en mi caballo pa' la sierra Y llegaron los elegantes de Jerez Y arriba Zacatecas Y échese al aventurero y apaládese Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las güeras de caras bonitas Y yo soy el aventurero Y a mi suegra les propongo Que si traen a sus hijitas Me las cuido y no respondo Y zapatieles El mundo me importa poco Ya hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo Y soy de lo más sincero Yo tomo cerveza y me pongo a bailar Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo les bailo un guapango que un vals También se han pateado y hasta una cumbia Y hasta reggaetores bailamos Compa Procu Y como le bailan las mujeres Y suelen esa guitarra Compa Ricky Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta Compa Ricky ¿Y a usted cuáles le gustan compadre? Me gustan Las de Zacatecas y las de San Luis Las de Aguascalientes y de Nayarit Las de Sinaloa y las de Culiacán Las de Monterrey y las de Yucatán Las de Veracruz y las de Saltillo Las de Michacán y las de Jalisco Y arriba todita las mujeres de México paisano Y las de la Unión Americana también Compa Ricky Y suelen al acordeón compadre Aventurero Yo soy Y a paladrecer Que conmigo Y a la Unión Americana Y la Unión Americana Y la Unión Americana Pobre mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¡Que suene bonito! Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que te haga muy feliz, lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño A ver, arriba, 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 arriba la raza Arriba la raza, la raza, la raza bailonguera, pelados A ver mi hermano, la raza de Zacatecas, oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago, y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México, se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano, ahí aportan las tejas, si señor Tonto mi corazón, te dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, te dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, te dejará de latir, por mi corazón ya no tiene dueño Los hábitos Los hábitos Ya llegamos ¡Arcumbre Conca! Por esta nos vamos Para todos los paisanos de Guanajuato ¡Qué bárbaro! Para todos los papajeros ¡El saludo! ¡A mis compas de Zacatecas! ¡Qué raza de Durango! ¡Para la raza de San Luis! ¡El G-R-C-C! Para todos los amigos de Coahuila ¡Qué guanajuato! ¡Para el mundo! ¡A cubre Conca! ¡Qué guanajuato! Para todos los clientes de San Luis ¡Está listo! ¡Para la música de Monterrey! ¡Comare, compare! ¡Para los compas del Estado de México! ¡Qué guanajuato! 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 También para los amigos de Guascalientes La raza de Puebla La rata de Jalisco Para mis amigos de Oaxaca Próximamente, hasta la Unión Americana, compadre Ambiente 100% familiar Vamos a enviarles este tema Mucho cariño para seguir avanzando Y seguir bailando esta noche, compadrito Todo el mundo en la pista, compadre cachorro Las complacencias a toda la raza del túnel Está bailando, primo, ¡zarránquese, dice! Pero para complacer Para todos y cada uno de los temas Escena música de complacencia Los arreglos de la cumbre con K Me brotó todo el mundo en la pista Todo el mundo a bailar Para el hueso, pare Pónganle ambiente, pónganle ritmo y sabor Para el hueso, pocajera Se baila y se goza Y así se baila Del túnel a blanca Pero para el hueso, que pasa Y así se baila Y así se baila ¡Suscríbete! 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 Los Ávila Ojalá que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella le miras por mí Ojalá que seas más feliz de lo que imaginabas Y te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Por si el destino me devuelve tu amor Y para que le bailen Este es el vaquero ¡Vamos! 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 Y báilele con los elegantes de Cresko ¡Gracias! 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 Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontraré Arriba, arriba, raza, bailarla con los áviles ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo siempre voy a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti Antes que entre tú y yo había malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos Me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de teclado y no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las redes En primer lugar En primer lugar nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Pero lo nuestro es solo diversión Y otra vez Y otra vez Olvida de pasar la Navidad conmigo Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida aparte No exigas mas de lo debido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Pero lo nuestro es solo diversión Pero lo nuestro es solo diversión El amor Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Pídeme el regalo más caro del mundo Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Pídeme el regalo más caro del mundo Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Pídeme el regalo más caro del mundo Calla No digas que me amaste Calla Mejor no digas nada Dirán que lo soñaste Y mira Mejor no digas nada Si ya todo quedó en el pasado Si ya te olvidé Calla Mejor no digas nada Mejor no digas nada Dime Que ganas con llorar Y calla Ya sé que estás sufriendo Es el precio Es el precio de tantos engaños Es el precio de tantos engaños Y hoy debes pagar Y si preguntan de ti Dirán que ya te perdí Y callaré Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada Y si preguntan de ti Diré Diré que ya te perdí Diré que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada 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 Todo lo que siento por ti Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin sentido Sin sentido y sin razón Tú heriste mi corazón Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Nunca Nunca me diste nada Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves Ya ves Así lo que hiciste Ya ves Fuiste tú quien me iriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Sé que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron Solos tú y tu orgullo Ya ves Y otra vez Legítimo Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves Así lo que hiciste Ya ves Fuiste tú quien me iriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron Solos tú y tu orgullo Ya ves Y va de nuevo legítimo Avientes el perro vejero Oiga Música 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 Oye colega Música Música Oye colega no te asustes cuando veas Música 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 Oye colega no te asustes cuando veas A la la que irán tumbando caña A la la que irán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas A la la que irán tumbando caña A la latirán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento La tumba mi negra, con su movimiento Encontré esas ganas de volver a amar Con su sonrisa me logro atrapar Es la indicada y lo puedo jurar Encontré esa persona que tanto busqué Es más bonita de lo que pensé Estoy ansioso por volverla a ver A su lado encontré la felicidad Me encantaría estar con ella hasta la eternidad Es la indicada con la que quiero ya llegar a viejo Y complacerle todos sus deseos Llenar su vida de felicidad Es la indicada con la que quiero compartir mis sueños Por más que busco no le encuentro defectos Tiene en sus manos mi felicidad A su lado encontré la felicidad Me encantaría Me encantaría estar con ella hasta la eternidad Música Es la indicada con la que quiero ya llegar a viejo Y complacerle todos sus deseos Y complacerle todos sus deseos Llenar su vida de felicidad Es la indicada con la felicidad Es la indicada con la que quiero compartir mis sueños Por más que quiero compartir mis sueños Por más que busco no le encuentro defectos Tiene en sus manos mi felicidad Y en un futuro Me encantaría llevarla a la etapa Música 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 Ahora que ya estás sin mi Ahora que ya eres feliz ¿Por qué te la pasas llorando? ¿Por qué te la pasas llorando? ¿Por qué te la pasas llorando? Y hablando tan solo de mí Música Ahora tienes otro amor Y no extrañas lo que yo te di ¿Por qué te la pasas llorando? Y hablando tan solo de mí Música Música ¿Será que no me puedes olvidar? Música Que mis besos siempre te hacen falta Música Tal vez el que hoy ocupa mi lugar Música No sabe amarte como yo te amaba Música Música Ahora tienes otro amor Y no extrañas lo que yo te di Música 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 Ya ves que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar Ya ves que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar Música 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 Aunque suene presumido Música 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 Me portaba bien cuando andaba contigo Cien por ciento fiel, aunque suele presumido Disponible para ti, a cualquier hora del día Nunca vi mi celular, ni salía con amigas Encerrado en mi habitación, esperando tu llamada Tenía mucho que contarte y tú, como siempre distanciada Tuvimos pero en realidad, nos mirábamos muy poco Y aunque con ganas de hacerte el amor, tal vez tú lo hacías con otro No era solo mía, alguien más te reclamaba Yo era solo tuyo, pero a ti no te importaba Y aunque con ganas de hacerte el amor, tal vez tú lo hacías con otro Calla, no digas que me amaste Calla, dirán que lo soñaste Y mira, mejor no digas nada Calla, si ya todo quedó en el pasado, si ya te olvidé Calla, mejor no digas nada Calla, dime que ganas con llorar Calla, ya sé que estás sufriendo Es el precio de tantos engaños Y hoy debes pagar Y si preguntan de ti Dirán que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada Y si preguntan de ti Diré que ya te perdí Diré que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada Música Música Antes que entrego yo había malos entendidos Escúchame un minuto Quiero hablar contigo Te digo sin rodeos Te digo sin rodeos Me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir Ni que me mientan Prefiero hablar de teclar No hablar de verdades a medias Si quieres aceptar Andar conmigo Yo pondré las reglas Música En primer lugar Nunca se te ocurra Hablarme en celular Ni a tu cumpleaños Me podrás llevar Yo seré el fantasma Que nunca verán Ni a tu mejor amiga Le podrás contar De ese amor secreto Que hay entre tú y yo La palabra clave A ti es la discreción Dar un paso en falso Será un grave error No olvides que una cosa Es el amor Pero lo nuestro Es solo diversión Terminamos el evento Ya nos vamos mi primo De verdad Gracias a Denver Colorado Por el ex último Por el fin Tiene que pasar la Navidad conmigo Y que salgamos juntos La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio Otra vez Me ahoga esta pena No puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena Escribo tu nombre otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Quisiera decirte Quisiera decirte Que quiero volver Tu nombre va escrito en mi piel Ya es de madrugada Ya es de madrugada Te sigo esperando Otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Así nada más Como un pedazo de cristal Rompes mis sentimientos Y luego te vas Te burlas de mí Me haces sufrir ¿De dónde sacas tanta frialdad? Así como si nada Me dices Que ahora te marchas Me dejas un gran vacío Y solo me das la espalda No me piqué Que habías cambiado tan Yo estaba seguro Que me amabas Me dejaste entrar En tu cuerpo Y en tu mente Y ahora me sacaste Así nomás Tan de repente ¿Qué quieres que haga? Me partiste el alma Me quebraste Todo el corazón Me dejaste entrar En tu vida Y en tu cama Y hoy solo me corres Como si no fuera nada Piensas que no duele No soy como tú Yo no tengo un corazón Ni razón de piedra Ni tengo alma De robot Así como si nada Me dices que ahora te marchas Me dejas un gran vacío Y solo me das la espalda No me fijé Que habías cambiado tan Yo estaba seguro Que me amabas Me dejaste entrar Me dejaste entrar En tu cuerpo Y en tu mente Y ahora me sacaste Así nomás Tan de repente ¿Qué quieres que haga? Me partiste Me partiste el alma Me quebraste todo el corazón Me dejaste entrar En tu vida Y en tu cama Y hoy solo me corres Como si no fuera nada Piensas que no duele No soy como tú Yo no tengo un corazón De piedra Ni tengo alma De robot Todo el corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no , no, 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 no ¿Cómo decirte que aún me duele tu partida? Cuando te fuiste acabaste con lo que era mi vida Hoy como ayer aún te sigo respirando Tú le pusiste un final a nuestra historia Una historia que acabó y sigo aún enamorado ¿Por qué me dejaste morir así? ¿Por qué no intentaste volver? ¿Por qué te llevaste mi vida entera entre tus manos? Si bien lo recuerdas mi amado ser Tú me enseñaste el amar así Y aún sabiendo que nunca vas a volver Hoy como ayer aún te sigo extrañando Hoy como ayer aún te sigo suspirando Tú le pusiste un final a nuestra historia Una historia que acabó y sigo aún enamorado ¿Por qué me dejaste morir así? ¿Por qué no intentaste volver? ¿Por qué te llevaste mi vida entera entre tus manos? Si bien lo recuerdas mi amado ser Tú me enseñaste el amar así Y aún sabiendo que nunca vas a volver Aún te sigo extrañando Aún te sigo extrañando Aún te sigo extrañando ¡No te sigo extrañando! Aún te sigo extrañando Hoy quiero decirte en mi vida Que aunque ya no estés conmigo Siempre serás mi vida Sé que no puedo obligarte Que tu historia está mal escrita Al tomar tu partida Tú me enseñaste a amar así Debo aprender a vivir sin ti Historia de amor que llegó a su fin Una historia de amor que llegó a su fin Hoy quiero decirte en mi vida Que aunque ya no estés conmigo Siempre serás mi vida Sé que no puedo obligarte Sé que tu historia estaba escrita Al tomar tu partida Tú me enseñaste a amar así Debo aprender a vivir sin ti Historia de amor que llegó a su fin Una historia de amor que llegó a su fin Tú me enseñaste a amar así Debo aprender a vivir sin ti Historia de amor que llegó a su fin Una historia de amor que llegó a su fin ¡Suscríbete! 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 Estaba yo por fin Peñasаете y en la pata me me agarra Ay mamá, ¿qué voy a hacer? Ahora no pude bailar Porque tengo una pata coja Y está tarta de ensanar Porque tengo una pata coja Porque tengo una pata coja Y ahora no pude bailar Porque tengo una pata coja Porque tengo una pata coja Porque tengo una pata coja Y está tarta de ensanar Música Estaba yo con mi novio y yo la quise acariciar Ella me dijo enojada, deja ya de molestar Como yo seguí insistiendo me quise sobrepasar Ella agarró un peñascote y en la pata me fue a dar No te puedo perdonar, esto no debió pasar Mejor ya no te pido nada, lo que yo quiero es bailar Pero tengo una pata coja, pero tengo una pata coja Pero tengo una pata coja y ahora no podré bailar Pero tengo una pata coja, pero tengo una pata coja Pero tengo una pata coja y esta tarta de sanar Música Y es que tengo una pata coja Y es que tengo una pata coja Y es que tengo una pata coja Y ahora no podré bailar Y es que tengo una pata coja Y es que tengo una pata coja Y es que tengo una pata coja Y esta tarda en el sanar Es el oso salió tu galán Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tú Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Paladritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Celos tontos e inseguridad Mal de amor es que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido Lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza Él tendrá que vivir muy alerta Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres Como tú Los Tontos Unazo Dentro Y Te derrotes Unazo Unazo Te derrotes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!